¡Sí! Va quedando por dentro, Soul Princess, afuera se va acomodando siempre a la punta, Sirenazón por una cabeza, Dundunzúa por dentro le está buscando, en el tercero a tres cuerpos, va quedando por dentro, Soul Princess 24-1, afuera Sirenazón, Dundunzúa por dentro le está respondiendo, en el tercer puesto aparece Blese Chanti, afuera está Sirenazón, Dundunzúa está segundo, en el tercero Blese Chanti, adelante está Sirenazón con tres cuerpos, le está diciendo adiós a esta agrupación, Sirenazón mantiene cuatro cuerpos, en el segundo Dundunzúa, Blese Chanti tercero, Sirenazón logró victoria, Dundunzúa llega segundo, después Blese Chanti más atrás, llega el ejemplo de ahorita con Soul Princess en el último lugar, Belive